El Instituto de Protección Civil del Estado informó que la masa de aire que impulsa el sistema frontal número 10 será limitada por aire seco, disminuyendo el potencial de lluvias considerablemente. En su reporte de este martes puntualizó que ocurrirán lluvias ligeras a moderadas durante la mañana en zona costera y lluvias ligeras intermitentes con chubascos moderados esporádicos durante la tarde en centro occidente y sur del estado. Además se prevé cielo parcialmente nublado durante el día, mayormente despejado por la noche y un ligero descenso en las temperaturas máximas. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 26 y 30 grados Celsius y las mínimas de 19 a 24 grados respectivamente. Se esperan vientos de este y noroeste de 15 a 20 kilómetros por hora con rachas de 25 a 35 kilómetros por hora. Noticias TVT.